El sol de los sábados El sol de los sábados El sol de los sábados 8.30 minutos y llegó ella y muy producida Ella es así natural Se ve como con una billetera una cosa La embajadora del sol El sol de los sábados Milicen Uribe Muchas gracias a la gente que sigue en sintonía con el sol de los sábados el programa más influyente y más plural de los fines de semana y de la radio dominicana Hoy quiero iniciar en mi participación reiterando la invitación que hizo mi querida compañera Susia Aquino Gotro para que este viernes 25 de octubre estemos en el Epicenter de Blue Mall apoyando esta conferencia titulada La mujer no es el nicho es el mercado y que va a dictar una reputada especialista en brandy y comunicación en femenino la querida la querida Gemma Cernuda Es una actividad que está organizando nuestra queridísima compañera de labores Helen Hill y todo su amplio equipo de producción y para las personas que la semana pasada me escribieron preguntando dónde podían conseguir las boletas a la actividad comparto la información que están disponibles en Wepa Tickets que está ubicada aquí en la Tiradentes también si no se quieren desplazar la pueden adquirir de manera virtual siguiendo la cuenta arroba Helen Hill producciones o si usted de lo que le gusta hacer las transacciones de manera física puede pasar por la oficina que está ubicada en la Rafael Augusto Sánchez número 46 el viernes 25 de octubre tal como dijo Susy estaremos en primera fila en esta conferencia La mujer no es el nicho es el mercado y ahora sí entrando un poquito en materia yo creo que por primera vez este equipo duró los primeros 40 minutos de este programa sin hablar de política creo que hacía mucho que no pasaba eso ahí está nuestra querida productora Jennifer Peguero celebrando y quiero un poco recuperar ese refrán de la sabiduría popular dominicana que dice vísteme despacio que voy deprisa vísteme despacio se le atribuye a Napoleón Bonaparte exactamente no sé si será verdad se le atribuye a Napoleón Bonaparte pero ya muy incorporado en la sabiduría popular dominicana y lo digo porque en esta situación post primarias yo veo que mucha gente quiere ya pasar la página y quieren hacer siempre la cultura del borrón y cuenta nueva y ahora vamos a cambiar y ahora vamos a empezar de nuevo y yo creo que antes de hay varios temas claves que están pendientes que no podemos simplemente simplemente meter debajo de la cama y en ese sentido creo que hay muchísimas cosas que responder y que aclarar comenzando primero por la calidad del árbitro la calidad del árbitro y la calidad de respuestas de ese árbitro y yo lo digo porque ahora estamos en el marco de unas primarias que básicamente han generado crisis en un partido del sistema que es el caso del partido de la liberación dominicana pero el problema es que lo que pasó con estas primarias fue una especie de ensayo para irnos preparando para lo que vendrá en las elecciones del 2020 tanto en febrero como en mayo entonces dependiendo de lo que pase ahora en esta situación post primaria la situación del país pudiera irse a un lado o al otro en el 2020 y por eso entiendo que es un tema clave que es un tema importante mucha gente quiere decir no que es un simple pataleo del expresidente de la república león el fernández no aquí no es un pataleo lo que hay de por medio aquí nos estamos jugando el futuro político y económico de la república dominicana recuerden que en nuestro comentario del sábado pasado analizábamos por ejemplo el comportamiento de algunos productos básicos de la canasta familiar como es el plátano y analizábamos también el comportamiento del precio del dólar pero ahora si nos vamos a un tema institucional creo que es importante que hagamos una reflexión acerca de la calidad del arbitraje y miren yo voy a decir algo cuando yo vi la composición de la junta central electoral actual y la comparé con la pasada me refiero específicamente al pleno yo vi muchas mejorías y vi muchos avances y cuando se comenzó a responder los cuestionamientos al proceso de las pasadas primarias a mí me encantó la respuesta porque yo vi por ejemplo a un uno le dice magistrado ya por costumbre en el caso de Castaño Guzmán pero ya son miembros porque ya la parte condenciosa la maneja el tribunal superior electoral no la junta pero yo vi que lo primero que le hizo fue humildemente reconocer que ese grupo del expresidente Leonel Fernández tenía todo el derecho primero a cuestionar y segundo a manifestarse pacíficamente frente a la junta y yo lo celebré porque yo sufrí mucho con la junta de Roberto Rosario que fue una junta totalmente autoritaria autoritaria hasta en el lenguaje él te quiere mucho no lo maltrate autoritaria hasta en el lenguaje yo vi hay una diferencia importante sin embargo luego se me comenzaron a caer algunos altares y algunos santos porque luego fui viendo como el magistrado iba subiéndole el tono hasta llegar a una actitud totalmente irónica burlesca y chavacanesca como por ejemplo con expresiones como ni algoritmo ni método del ritmo pero que es eso que es eso así es que se va a responder un cuestionamiento tan serio y luego no que eso fue un indio que encontró su corral o sea de verdad una persona tan honorable y de tanta capacidad como ese magistrado esa va a ser la calidad de respuesta que se le va a dar a cuestionamientos serios que no solamente está haciendo un sector que participó y que según los datos de la junta dicen que perdió no también lo están haciendo organismos serios de acreditación en observación electoral como es el caso de participación ciudadana señores que esta semana dijo que mandó 22 22 solicitudes a la junta central electoral haciéndole observaciones importantes y que la mayoría de ellas fueron ignoradas pero por dios esta misma semana hubo un magistrado del tribunal superior electoral que es el caso del juez Ramón Arisides Madera que publicó su voto disidente y en su voto disidente cuando los huevos se salcochan ese es mi comentario no se dan de huevos ese es mi comentario no me salcoche los huevos después como yo te le diría el palo de a un ideoloquín miren él decía este magistrado que contrario al fallo que dio el tribunal en esa demanda en referimiento de extrema urgencia que incoho el expresidente leonel fernández contrario a lo que se dice que no hubo daños irreparables él dice que sí y él dice que los daños irreparables no fueron solamente contra leonel fernández y ahí es que yo creo que el país tiene que prestar atención fueron inclusive contra el mismo pld que podría salir muy dividido de esta crisis y que ahora mismo hoy 19 de octubre se está jugando su permanencia en el poder y contra el mismo gonzalo castillo cuya victoria ahora mismo está siendo considerada ilegítima por algunos sectores de la población entonces él dice como que no hubo daño irreparable todo este clima de cuestionamientos que hay eso es un daño irreparable pero más que eso preocupante también como la institucionalidad la confianza de la gente en el proceso señores pero hay muchas posibilidades de que ese sistema de voto automatizado que se usó en esas elecciones se use en el 2020 y cuál es la confianza que tiene la gente cuando todavía aquí no se ha hecho una auditoría que no se hizo y que hay que decir algo dura mínimo seis meses una auditoría más o menos bien dura mínimo seis meses y sin embargo no se hizo y cómo puede una población confiar en un sistema que no fue debidamente auditado cuando las prácticas las buenas prácticas informáticas las buenas prácticas informáticas señalan que se deben de auditar esos equipos y sin embargo no se hizo y esa fue una de las solicitudes que hizo tanto Participación Ciudadana como el equipo de Leónel Fernández por eso también me parece súper interesante un documento que difundió Guillermo Carán vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano donde él decía que hay por lo menos 11 preguntas que la Junta Central Electoral tiene que responder en relación a estas primarias y yo estoy de acuerdo porque miren yo soy de las que pienso que las irregularidades de esta primaria no comenzaron la noche del 6 de octubre después que estaba el conteo en un 80% comenzaron antes comenzaron en el mismo proceso preelectoral cuando tuvimos campaña a destiempo uso de los recursos del Estado donde vimos ministros en campañas todo eso cuestiona el proceso por eso es que uno cuando uno usa estos micrófonos para hacer ese tipo de observaciones que a mucha gente le cae mal porque aquí lamentablemente hay una clase política que solamente está acostumbrada a que le iban endulzando el oído y que no es capaz de escuchar las críticas que son críticas constructivas que uno la hace no por J.L.P. sino porque uno quiere fortalecer la institucionalidad dominicana por ejemplo miren en la junta pasada era Roberto Rosario el que estaba en el poder ahí todo faraón megapoderoso y sin embargo hoy es Roberto Rosario quien está denunciando que se le están violentando sus derechos y va a renunciar del PLD independientemente de lo que decía Leonel dijo que va a renunciar sí señor entonces para que ustedes vean que esto no es un asunto de grupismo ni de una persona ni de otra es un asunto del país de institucionalidad y precisamente por eso creo que es importante no pasar la página aquí la junta tiene que dejar esa calidad de respuesta totalmente deficitaria para responder y para aclarar porque ahora mismo sería súper interesante que se hiciese una encuesta para medir el nivel de confianza que tiene la población dominicana en ese sistema de voto automatizado y en esa junta central electoral y en procesos electorales señores en procesos electorales la confianza es clave yo en varios comentarios he hablado de la baja nivel el bajo nivel de credibilidad que tiene el pueblo dominicano en las instituciones públicas y la junta es una institución clave y por eso creo que no basta con decir una y otra vez todo está bien todo va a salir bien todo está bien todo va a salir bien así no se recupera la confianza así que por favor súbale algo magistrado el sol de los sábados el sol de los sábados los sábados los sábados